¡Hola César! ¡Estadín! Me asustaste ¿Qué haces acá? No contabas con mi vigilancia, ¿eh? ¿Y? ¿Cómo ve el fútbol? ¡Ah! Bien, como siempre estaba viendo los resultados de la UG Como siempre tiene pro... ¿Cómo sabes que revisaba la página de fútbol? No contabas con mi vigilancia ¿Vigila lo que veo en Internet? ¡Pero claro! ¿Cómo crees que mantengo al país seguro? ¿Seguro de qué? Si tú me dijiste que me ibas a vigilar solamente si hacía algo malo Y hasta ahora no he hecho nada malo ni sospechoso Es más, ni siquiera he salido de mi cuarto ¡Exactamente! ¡Y eso es bien sospechoso! Yo como sé que no estás ultrajando símbolos patrios aquí adentro ¿Ultrajando símbolos... ¿Y eso cómo se come? Esas cosas pasan Y ese delito tiene cuatro años de pena Y si yo sospecho de ti ¡Sí puedo usar mi chipote 1182! ¡Sí! Y con eso, registrar tus visitas a Internet Y poder saber si estás cometiendo algún delito ¿Y cómo nos va a mantener seguros que tú vigiles lo que vemos en Internet? Pero si lo que ves no tiene nada de malo, no te enoje Es como si te enojaras cuando te dijera que sé que hace un año y medio llamaste a tu ex Luego de ver su Facebook tres horas Bueno, eso es otra cosa, ¿a quién se va a mol... ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Ni yo me acuerdo de eso ¿Ves? Ahora, gracias a mí, lo recuerdas Ah, ahora sí ¿Pero cómo sabes eso? Es muy simple Con mis lentes de vigilatina ¡Tarán! Con estos lentes puedo ver el registro de tus llamadas de los últimos tres años Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo respeto, respeto tu intimidad Así que jamás escucharía tus conversaciones Ah, bueno, me quedo tranquilo porque tengo... Pero igual Tú puedes ver lo que veo en Internet Puedes saber con quién hablo Cuándo hablo A qué hora hablo ¿Y sabes qué? Ya me cansé de ti Y no quiero saber nada de tu chipote Ni de tus lentes ¡Ay! ¡Ni de estos antes! ¡Ni de estos antes! Quiero que te vayas Y no quiero volver Y nunca más estar ahí ¡Fuera! Este Viene a vigilarme a mí en mi casa Con sus lentes y sus cosas Este Creo que no es tan fácil ¿Pero cómo? ¿Cómo apareciste ahí? Si yo cerré la puerta y ahora... Es que no es tan simple, César No es que simplemente ya no quieras que te cuide y listo ¿No? Por algo, mi escudo dice D.L. ¿D.L.? Sí Decreto Legislativo ¿Decreto legislativo? Tivo ¿Pero es que te chanle? Así es El presidente lo firma y listo Se aplica de inmediato Y luego yo tengo que hacer el tedioso trabajo de revisar la información y las comunicaciones Para mantener al país seguro Oh, entonces que está bien Ahora resulta que me tengo que quedar tranquilo, bien sentado en mi cama Mientras que tú revisas y puedes ver todo lo que hago en internet César, si lo dices así, suena bien feo Pero recuerda Mira, tú puedes hacer tu vida con normalidad Sí Yo voy a estar ahí Viendo tu registro de llamadas ¿Dónde estás? ¿Qué páginas web visitas? Pero recuerda Que todo Es por tu seguridad Por tu seguridad Por tu seguridad Sí Y nadie me va a interrumpir Que es lo peor que podría pasar Por tu seguridad Te hago el relo Por tu seguridad Por tu seguridad Ojalá y te deroguen Y nadie me va a interrumpir Por tu seguridad Y nadie me va a interrumpir Y nadie me va a interrumpir Y nadie me va a interrumpir Por tu seguridad